Aquí estamos observando que el coajinque se ha bloqueado desgraciadamente por tanta rama, tanto árbol. Aquí al gobierno se le pide que traiga un trascabo, una máquina grande donde pueda empezar a agarrar esas ramas para poderlas retirar. Esas ramas están afectando la circulación del agua, aunque desgraciadamente ya está bien lleno lo que es el coajinque. La parte del puente, pues yo creo que tiene unos 2, 3 metros de alto. No se acasa apreciar el puente. Y es por eso que está haciendo este tapón. Nos estamos dando cuenta que el agua está pasando con mucha fuerza. Trae basura, trae todo y está deteniendo todo. Está bloqueando el paso del agua libremente. Si nos damos cuenta, el ramaje es lo que está entorpeciendo el paso del agua. Porque hay áreas donde se puede apreciar que no está siendo afectado. Hay casas inundadas. Nos damos cuenta allá enfrente, una casa que su camioneta se encuentra adentro y la gente está evacuada. La altura del agua está arriba. Hay casas con más de 2 metros de altura de que está tapado. Ojalá y las autoridades se muevan pronto para que puedan venir a desbloquear este ramaje. Así que... ¡Gracias! 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 Gracias.